El día de hoy han denunciado que unos ladrones ingresaron a robar a la oficina de la dirección del MAS y PSP en Sucrea Entonces la dirección del MAS y PSP, la oficina central, las han ingresado Se han llevado computadoras, cocinas, garrafas, impresoras y algunos documentos Entonces hoy la verdad que de acuerdo a la versión que ya nosotros estamos manejando Esto es medio raro, la verdad que se podría llevar cualquier cosa, hasta la computadora Pero de ahí a que ya se lleven documentos del MAS y PSP Entonces todo cabría indicar que aquí hay algo raro No se olviden pues el actuar de la derecha, ojo, ojo la derecha ya ha empezado a actuar Por si en caso se están preparando Entonces ojalá se pueda investigar Han dicho que hay cámaras cerca, ahí hay cámaras, se van a revisar las cámaras Y ojalá se pueda dar con los responsables que ingresaron Que es lo que están tramando Vamos a escuchar pasajes de los responsables Que ya hicieron la denuncia a la policía Amigos de la red Patria Nueva, en todo el territorio nacional Estamos en la dirección municipal del movimiento al socialismo en la capital del estado Donde en horas de la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde Ladrones se han ingresado a estas oficinas Y han robado algunos objetos Entre ellos la computadora, garrafas Ha llegado también ya la policía Para verificar lo que ha acontecido acá en la dirección municipal En la capital del país Donde se ha robado objetos Han forzado la puerta Para ingresar Para Al interior de las oficinas De la dirección municipal Donde se ha acontecido este roma Vamos a ver Para poder Escuchar lo que está mencionando El dirigente del movimiento al socialismo Hernán Los documentos y algo más Incluso, ¿no? Se lo han llevado Bueno, lo lamentable, ¿no? Esperemos acá hasta la policía Esperemos que Obre de buena manera la policía Y bueno, iremos con Con los culpables, ¿no? Se efectuó ya la denuncia Se presume tal vez ¿Quién podría haber cometido este delito? No, no sé No sabemos quién Ha sido, ¿no? El tema Hay cámaras dentro De los vecinos Y esperemos que las cámaras Hagan con los culpables, ¿no? Y encontramos a los delincuentes Que hacen este daño, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias ¿Qué es lo que se ha robado, Hernán? Estamos en vivo Ahora sí, ¿puedo hacer personal? Nos han robado la amplificación Nos han robado la garrafa La computadora La impresora Y la amplificación Bueno, la cocina Y otros documentos más, ¿no? Entonces, eso nos sentimos A veces molestos Y muy tristes Apenados con este tema, ¿no? Pareciera que el año Del año 2019 Ha quedado esto clavado Volvieron a abrir Vienen a su oficina Y bueno Se han entrado Y esperemos que esta vez Demos con los responsables, ¿no? ¿Valorado en cuánto? Más o menos No es mucho el valor económico, ¿no? El tema es el hecho Nosotros más o menos Estamos valorando Es unos 8 mil millones ¿Se ha llegado la policía? Sí, sí La policía está allá afuera Y esperemos que El comandante vino, ¿no? Entonces, esperemos que Vienen con los responsables del hecho, ¿no? Muchas gracias Ahí está Es el dirigente Del movimiento al socialismo Del municipio de Zucado A las oficinas Se han llevado Garrafas La computadora Se han llevado también Algunos documentos El equipo de amplificación Que tenía aquí El movimiento al socialismo Ha llegado también La policía Para poder La policía Para poder Hacer todo Lo que ha acontecido Hoy en la tarde Podemos conversar un instante Estamos en vivo Por la red del personal Comandante ¿Ha llegado usted Para poder ver esta situación Que ha pasado acá? Sí, evidentemente Se ha producido un robo Entonces, hemos destacado El personal Lamentablemente Ha habido una Falta de coordinación Con los tiempos Pero Por eso es que Hemos venido Y estamos acá Para poder coordinar Pues lo que ha sucedido El personal está trabajando En este momento Y vamos a determinar Cómo se han suscitado Los hechos, ¿no? ¿Se ha sucedido un sospechoso? ¿Qué es la información Que han sucedido ustedes? No todavía Como le digo Estamos en ese trabajo De campo Tenemos cámaras Vamos a hacer El desdoblamiento De las cámaras Vamos a hacer Ese trabajo De campo Para determinar E identificar A las personas Que han irrumpido En este lugar Y ver Y ver quiénes son Y buscarlos Y posteriormente Asestarlos Muchas gracias Ahí está Es el comandante Departamental De la policía En Chiquisaca Quien también ha llegado A este lugar Para poder Recoger la denuncia De la dirección municipal Del movimiento Contra el socialismo Quienes han sufrido Un robo Han forzado La puerta Y se han llevado Objetos Valorados Más o menos En 8 mil Bolivianos Se han llevado La computadora Todo el equipo Que tenían Al interior De las oficinas Pues para donde Funcionaba La dirección Municipal Del movimiento Al socialismo En la capital Del país